Muy bien chavales, soy Carmelo y estamos en Rigs of Rain Estaréis viendo de fondo la partida que hicimos En total creo que fueron una hora treinta y cinco, una hora cuarenta Tengo que explicaros varias cositas, ¿vale? Porque obviamente no voy a poner toda la partida Porque son casi dos horas Y bueno, también salimos hablando de nuestras cositas, de nuestras conversaciones y tal Pero bueno, llevamos a cabo una especie de, bueno, experimento A ver que tal salía todo y consistía en tal cosa Dos de nosotros, dos de los tres que estábamos Teníamos los mismos personajes, ¿cuál? En este caso, el ninja arquero, como yo le llamo, ¿vale? Éramos Esmo y yo con el ninja arquero Y luego estaba Kirsa con el robot Pues bien, decidimos primero lo que hacíamos, ¿vale? Era matar a todos los monstruos, abrir todas las cajas y no cogíamos nada ¿Qué pasaba? Que luego veíamos qué objeto era para cada uno ¿Por qué? Porque había objetos que simplemente para mí no me valían para nada ¿Vale? Igual que al robot había objetos que no le servían para nada Pues bien, nos íbamos dividiendo los objetos, ¿vale? Si este te servía para ti, te lo quedabas tú Si este no servía para nosotros, nosotros no nos quedábamos También ocurrió una cosa que podríamos haber durado muchísimo más Pero bueno, Esmo se tenía que ir a trabajar Y en mitad de ronda, pues bueno, decidimos que como si iba a desconectar Pues que me diese él muchos objetos No me dio tanto, sí que es cierto que me dio unos seis Bueno, creo que me dio más Unos ocho nuevos objetos sí que me dio, ¿vale? Luego ya se desconectó y se perdió todo el cual ¿Qué pasa? Que prácticamente se ha hecho solo como unas tres fases completas enteras, ¿vale? Más o menos fue eso, unas tres fases completas enteras No obstante, creo que podía haber llegado muchísimo más Si hubiera estado con él y si no hubiera tenido una mala suerte De estar despistado en el momento que me mató, ¿vale? Porque fue una forma muy, muy extraña ¿Vale? Me mató de una manera... Uf, que digo, qué rabia, tío, qué rabia Me quitó unos 600 de vida, 700 de vida Que siendo el arquero, el ninja arquero Pues que aunque te quite una mijinina ya te mata Porque tienes muy poquita vida Pero bueno, nada, espero que os guste muchísimo esta partida Conseguimos al final, bueno, yo en mi caso conseguí 5,8 y pico, ¿vale? O sea, 5,9 millones de daño infligido en general O sea, una locura, en fin, chavales, un placer Y si queréis que siga subiendo Ricos Rain 2 Que me encanta, le llevo echado unas 40 horas Y es una locura, sinceramente Hay pocos juegos a los que le he echado yo en este caso horas Pero este se los merece, la verdad Y le sigue echando muchas más horas Un placer, un placer Y les dejo, un placer, un placer Los monos, el siguiente video, adiós Y, por lo que pasó, un placer Mira, 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 mira Mira, esta bomba Mira, esta bomba ¡Mira, mira, esta bomba Mira, esta bomba Y... Uuuu Madre mía, vaya hostia, tío Va a tomar por saco, tú Vaya castañita rica Hostia, tú Vámonos de aquí Que ya nos han echado Vete, 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 vete Vete, 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 vete Vete, siete mil lamas de vida, tú ¡Salta, amigo! ¡Salta! Y va morillado, ¿qué? A escogido 300 de vida 300, 100... ¡Y murió! Joder, qué puta máquina, tío ¿Qué ha hecho? ¿Llevamos cuánto? 89 minutos, tacos, tú, hora y media ¿En serio me ha dado solo esta mierda? ¿Me ha dado solo esta mierda? Fucking basura, güey Para que no me perdiera yo mucho Joder, hermano ¿Me tengo que aguantar aquí cuánto? Madre mía, está casi empezando Nada, 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 nada Y vamos a pasar de fase Y nos vamos con... ¿Cuánto tenía? 70.000 Madre mía, ¿qué me ha dado? 70.000 en elenico, oye 70.000 en elenico, esta que me tocáis Joder, yo no sé por qué fase voy ya, pero... Canelita en rama Krisa, estás viva Let's go Eso durará un pelín menos No, es que ¿sabes qué pasa? ¿En qué nivel estás tú? 25 también, ¿no? Hostia, ¿sabes que me bloquea el daño Hasta lo del desafío, tío? O sea, los osos Tengo tantos osos que me bloquean el daño del desafío este Desafío de la sangre Qué potente O sea, en vez de quitarme el 93... Ahora sí me ha quitado, sí En vez de quitarme el 93% de vida O sea, no me quita nada Porque me lo bloquea No, no te muevas, chica Uf Sí, sí, te revienta Mi 300... Ah, coño, ya tengo 4, mi, vale, vale Es que me ha quemado, tío Vale, esto da a tope ¿Tienes dinero? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Pues espiarte más escudos A ver ¿Me ha pasado? Está viva, ¿no? Digo, nada, yo te doy otra vez y solo Ojo a las mierdas secas esas Las merusas se las cojan Esto es ahora torratas y torratas Nada, eh, o sea, lo quiero decir ¿Que no pegas nada? Yo realmente no estoy quitando Una vida significativa Hostia, ¿cómo coño sube? He llegado aquí arriba, tío De hecho, es que no estoy quitando Pues si creo que lo que puedes hacerme Es comprarme las cosas y me las llevo yo todas ¿Sabes? Sí, pero ahora mismo tengo 146 de oro ¿Nada más? Sí Hostia, se matan Lo que no sé es por qué Eh, no lo sé Ah, yo creo que es por eso Es por el daño que haces o lo que sea No lo sé Es que De curación a tope Pero no pego nada O sea Ya Es que no hago nada Es que no hago nada Ese ha sido el fallito Tenía que haberme dejado algo de hacer daño Porque yo ahora mismo en este nivel No le quito nada a nadie O sea, lo he dicho esto Como lo tendría que cargar de dos golpes Estoy con ellos Ah, pero no te digo que a mí me cuestan también que te cagas O sea Sí, sí, ya sé qué te refieres O sea, que le quito 30 Por ataque 30, ¿qué dices? Claro, lo que pasa es que me ataco rápido 30, 30, 30 ¿Cómo es rápido? Venta la mía Es que sabía que me iba a hacer de repente Cuando lo he dicho, digo ¿Para qué habré dicho nada? Tío, me está pegando hasta la espalda, ¿no? No entiendo, tío Pedazo de salto, niña Que ve todo el mapa Madre mía Pues nada, que me puedo quedar así que Fá, que encima no llego, tío Estoy tan antes que no llego a la mierda Ahí sí que le estamos quitando, ¿eh? Que claro, que ellos a mí no me tocan Buen super Mira qué pedazo de bote pego, tío Es que, no sé Cuando quiera llegar abajo Tantos muertos Qué pedazo de bote, tío Así morirá el puto titán Es que los titanes me destrozan enterísimo, tío Hostia, las medusas Hostia, las medusas están aquí Madre mía Vale, tengo que coger un objeto que hay por aquí ¿Lo tira bien? No sé si tira bien eso Hostia, las medusas, tú Huye, huye un momentillo ya Huye nada Huye, muy bien para cobarde Me tengo que coger esto rápido Vale, este... Uy, que esto es muy bueno, tío Hostia, que no me pegáis Hostias Por fin tengo el maldito Teletransporte doble, tío Saltamos las células de combustible Vale, aquí he abierto Aquí estamos nosotros Sí, aquí estamos nosotros Por fin hemos vuelto esto Oh, mira, otro aquí Vale, la célula de combustible Vale, este lo que está es el... Las hachas Coinsame Vale, pues ahora voy a ir activando torretitas Yo creo que le son útiles Nada más a torretas En los niveles muy altos Si no Porque hay muchísimas No dejan de aparecer Porque mira, antes Antes no dejan de aparecer ¿Esto qué es? ¿Aun cofre? ¿Cofre? Sí No, carabelo Más rápido Mira, mira Madre mía Va volando Hola, dolio Mira Ah, mira Lo bueno es que cuando mato a alguien Se puede convertir en fantasma Pues si tengo el fuego fatal ese Que quieras o no Pues también hace algo, ¿sabes? Vale, vamos a esperar un ratillo Vamos a ver si podemos comprar más cosas Que yo creo que sí que tiene algún montón de cosas El viozo, amigo El viozo ¿Dónde está el esto, tío? Aquí Vale, esto es mal en todo, ¿verdad? Hostia, caro Vale La cubierta, primo ¿Qué me ha dado esto? No sé qué, pero a mí Tengo 16.000 Hostia Mira, hostia, tú Hostias He vuelto a un... Madre mía, esto está todo chido, tío He vuelto a un fantasma Al escarabajo ¿Eh? ¿Eso qué es? Mira a Crisa Arriba a la izquierda ¿Qué coño es eso? Me había parecido una cosa en lila No sé si era... No, no sé qué era, la verdad Eso, eso, eso ¿Qué coño es eso, tío? En plan, pero eso es lila No, pero en plan Eso es algo que yo genero Vale ¿Sabes? En plan, es un monstruo que yo... Que yo... Vale, pues... ¿Dónde estaba el... El tema del desafío? Me pasó el bote que pego, tío ¡Hasta luego, amigo! ¡Venga! Es un pequeño saltito, tío ¿Cuánto tengo? Hostia, es que mira... Madre mía los objetos que tengo, tío Venga, a tope, a tope Bueno, pues en verdad he quitado bastante vida, ¿eh? Vale, que no sé si por aquí arriba he ido No, por aquí no he ido Mira, esto lo voy a abrir aunque sea para... Para que tire los cohetes Y le vaya a pegar a la gente ¿Otra llave? Vale, tengo dos llaves ansiudadas Eh, por aquí no he ido, tú Ya está No me pegues, hostias Esto no me acuerdo qué era ¿Daño crítico? Sí, daño crítico Uh, más correr Más llave ansiudada Uh, esto es perfecto Realmente da rocaño Esto es mucho, mucho daño Entonces... A más laceraciones de esas Mucho mejor Vale, pues fíjate Que eso en verdad Se muere solo Por el tema del daño que le hago Para las laceraciones Vale, pues vamos directamente ya para allá ¿Cómo coño he pegado solto ese ante ti? No sé cómo lo he pegado, ¿verdad? Casi, amigo Lo he pegado por aquí Vale, inflige daño a enemigos sanos Perfecto Vale, está viviendo más cositas Vale, lo tengo aquí Eh, quemar Vale, pues voy a enchufarla ahora Ya que tengo dos a tope A ti voy a darles Ni más Puede estar, así que sí Va aquí de abajo Deseame suerte, Kirsa Venga, vamos ¿Verdad? No Vale No Ahora sí Que no sea una Me voy a usar Titán de piedra Bueno Este me va destrozantero Pero guay Mira, si le enchufo esto Mira, si le enchufo esto No me puedo cargar de una ¿Vale? No sé si le he dado Ah, el segundo no le he dado Vale Sí, sí, sí Es que es una locura Y lo bueno es que Como se ha generado El monstruo en esa plataforma Hostias ¿Cómo no me voy, tío? Vale Voy a esperar a que tenga El teletransporte Lo he dicho Como lo bueno que se ha generado El tío aquí arriba Es nada Que pegue un salto Acaba de salir El elite de lesión Ok Mira, mira ahí Ah, no le he dado De milagro, tío Amigo, corre, corre, corre Vale Hostia, esto que me sangra No me mates, por favor No me mates, no me mates Ok, ok Vale, necesito que moverme Por todos lados 43 segundos Necesito cargarme Y hacer fantasmas Bichos de esos, tío Vale, faltan 20 segundos Coño No me apeguéis Hostias Vale, con el de piedra Es que abajo Tengo montañas de cosas Es que tienes Bueno, mira Te voy a contar Lo que tienes, ¿vale? Sí Sí, es que mira La vida que le quito, tío What the fuck Oh, no, no, no What the fuck El puto láser Es que es mi puto archienemigo Vale Vale, ya tengo uno Y voy a tirarle los barratos a la vez Porque le puedo quitar toda la vida entera De nuestra casa Tienes 7 osos 7 osos Es que eso ya de por sí Bloquean bastante Es que yo te digo Es que hay veces que debería morir Pero es que no muero gracias a eso Vale, voy a dar un par de vueltecitos Por aquí más Así voy regenerando O cargando el portal What the fuck Hombre, yo no sé En cuánto estará el récord mundial Obviamente supongo que es mucho más De esto Pero este día quiero A otro playa Si mi cálculo no va mal Tienes 105 objetos 105 Pues creo que Yo creo que llevo más que ayer O no sé Más o menos por el estilo Brutal Venga, vamos a saltar para arriba Echa frente a la cara Vale, perfecto Cuando le quito Vale, le he quitado Le he quitado bastante Sí Le he quitado unos 50 mil así de golpe Fíjate, mira Ahora mismo me estoy quemando Pero además me estoy quemando bastante Pero es que no me hace daño Por los osos, tío Me curan entero Vale, que todo este segundo Y tengo otra Venga, 10 segundos 8, 7 Igual en esta No sé si me lo puedo cargar Si hay muchos enemigos reunidos alrededor Así me lo cargo Vale, vete, venga, vete Vale, vete Me revienta Revienta Uff Se ha curado Ah, no, tenían 100 mil Vale, le he quitado 40 mil ahora Buah, es que ahora mismo no estoy matando a nadie Necesitaría matar a la gente Ahí está, perfecto Para que se hicieran Ahí lo tenemos Para que se hicieran fantasmas Uy, madre mía De mi la grito, Julio De mi la grito Pues no sé si voy a aguantar a esta, eh Joder, complicado, tío Vale, voy a dejarme un poquito Porque esto ya realmente está cargado Voy a dejar que se me regenere Todo a tope Sin más Me podría tomar por culo ¡Hostias! Me ha matado ¿Qué dices? No me lo creo, tío Ay, la madre que me parió, tío Mira Puedes ver el año que he hecho Quizá 5,9 millones tú Casi 6 millones Qué puta locura Tiempo con vida 105 77 Y 68 Muertes causadas 1014 12 stages 12 fases completadas Ayer completamos muchas más Ayer fueron 15, tío Creo que lo iríamos mucho más rápido, seguramente 126 compras Objetos 110 Mira, he hecho un ataque de 21.000 Supongo que ha sido En plan, el máximo ataque que he hecho De un solo golpe ha sido de 21.000 de daño Mucha tela, tío Madre mía Pues yo no sé si está ahora ha sido No, no creo que haya Se recuperó 5,9 millones de daño Está bastante guay, la verdad Ni tan mal, oye Ni tan mal